Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo tenerlos de nuevo aquí en mi canal. Si es la primera vez que están aquí, mi nombre es Natalia. Les voy a dejar aquí a la parcita mi tag de Instagram para que vayan de una vez, me busquen por allá y podamos vernos un poquito más seguido. El día de hoy les traigo una rutina de cardio HIIT. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre el cardio HIIT y el cardio regular? Bueno, todo el cardio como el que hacemos aquí en mi canal, que es bailar o hacer algún tipo de ejercicio con la música o cuando salimos a correr, cuando salimos a caminar o estamos en la caminadora haciendo algún tipo de ejercicio de resistencia. Todos esos cardio nos traen muchísimos beneficios a nuestro cuerpo. Nos ayudan con la circulación de la sangre, bajamos colesterol, bajamos triglicéridos, nos ayuda a liberar muchísimo el estrés, quemamos calorías, quemamos grasa y aparte liberamos endorfinas, que es lo que nos hace sentir un poquito más felices. Así que, todas esas características que tiene el cardio en general, las tiene también el cardio HIIT. La diferencia del cardio HIIT es que el cardio HIIT es un poquito más intenso, quemamos más calorías por minuto mientras hacemos este ejercicio. Entonces, no podemos hacerlo por tiempo muy prolongado. Pero lo más importante es que el cardio HIIT nos ayuda a preservar un poquito más la masa muscular. Cuando hacemos mucho cardio y lo hacemos de manera muy constante todos los días, si hacemos mucho tiempo, a veces podemos notar que también, aparte de perder mucha grasa, perdemos un poquito el músculo. Entonces, es importante combinar este tipo de cardio con el cardio regular para poder mantener nuestros músculos fuertes y que todo ese esfuerzo que hemos hecho con nuestras rutinas de ejercicio hagan que nuestro músculo se mantenga. ¿Ok? Entonces, este cardio les va a servir muchísimo con eso. Yo voy a hacer los movimientos de manera como para un nivel intermedio o intermedio avanzado y al ladito, en la pantalla, les voy a poner la versión modificada. Si a ustedes les cuesta mucho saltar o tienen algún tipo de lesión o están en un nivel muy principiante, yo les recomiendo que entonces hagan la partecita que va a estar aquí al lado de la versión modificada de cada movimiento. ¿Ok? Entonces, ustedes ahí se van midiendo su nivel de dificultad. Por eso, yo les voy a poner aquí opciones para que escojan la mejor de acuerdo a su nivel. Acuérdense que lo importante es competir con uno mismo. Como puede ser que hoy les cueste un poquito, pero poco a poco van a ir mejorando. Así que crean en ustedes. Yo creo en ustedes. Yo sé que ustedes pueden terminar esta rutina. Esta rutina consta de seis ejercicios. Vamos a hacer tres rondas que van a hacer junto conmigo. ¿Ok? Va a estar intenso, va a estar cansado, va a estar rico. Vamos a hacer muy buen ejercicio. Así que prepárense. Vamos a ocupar nada más agüita para que nos estemos hidratando. Pañito para secarnos. Si necesitan, maten el suelo para que no nos volvemos contra el piso. Y bueno, cada ejercicio vamos a trabajar durante 30 segundos y a descansar 15. ¿Ok? Y entre ronda y ronda vamos a descansar por lo menos un minuto. Agarramos aire y volvemos. ¿Ok? Espero que les guste mucho. Disfruten. Antes de que empiecen, no se les olvidará darle like a este video. Id a suscribirse al canal porque yo sé que les va a encantar. Así hacemos esta familia cada vez más grande. Y bueno, vamos a ejercitarnos como nos toca. Un beso. Vamos. Bueno chicos, ahora sí, con todas las ganas, empezamos con esta rutina. Tengan el agua cerca. Y recuerden que al lado izquierdo de sus pantallas van a tener la versión fácil de cada ejercicio. Así que pongan atención a cada movimiento. Y vamos. Empezamos con el primer ejercicio que son Mountain Climbers. La idea es hacerlo a máxima velocidad y a lo máximo que nuestro cuerpo nos permita. ¡Gracias! Gracias. 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 Y vamos. Un brinquito, salto hacia atrás, salto hacia el frente y brinco hacia arriba. Vamos chicos, estamos empezando. Esta es apenas la primera ronda, así que no se me pueden cansar tan fácilmente. Vamos con buena energía y a darle duro a este entrenamiento. Así que vamos, ustedes pueden. Excelente, respiro otra vez, voy con el siguiente ejercicio, plancha invertida. Nosotros vamos a hacer movimiento con la rodilla, la versión modificada, así solamente la plancha. Respiro y. Muy bien, este ejercicio prácticamente está trabajando el cuerpo entero, estamos trabajando nuestros brazos. Tenemos el abdomen bien tenso para poder subir esa rodilla y por supuesto las piernas a la hora de acerir. Y los que están haciendo solo plancha, lo mismo, tenemos tenso todo el cuerpo, así que lo van a sentir guiquísimo en todo su mundo. Vamos. Muy bien, vamos con el último ejercicio de esta ronda, de esta ronda porque faltan dos más. A este se le llama la caminata del prisionero. Nosotros vamos a empezar desde el piso, versión modificada, hasta al lado. Vamos hacia arriba y abajo. Las rodillas siempre están flexionadas, siempre, siempre, nunca las estiro. Y voy hacia abajo. Bajo con cuidado. Bajo siempre con mucho cuidado para no golpear las rodillas, despacito. Y mantengo bien esa posición de sentadito. Muy bien, ahora sí, respiran. Vamos a tomarnos un descansito, ya tenemos lista esta primera ronda. Tomen agua, hidrátense. Vamos a descansar aproximadamente un minuto. Así que recobren el aire, peinense. Y pues agarren más energía, carguen, porque nos faltan aún dos rondas. Es buenísima esta rutina para que la complementen. Si ustedes hacen baile conmigo, los sábados y los martes cuando les subo también clase de baile, es bueno estarla combinando. De repente hacer ejercicio, resistencia muscular y hacer este tipo de trabajo también. Y otros días hacer, realizar la bailada que tanto nos gusta. Así que espero guarden este video, ténganlo por ahí. Compártanlo también con sus amigos y familiares que les gusta hacer ejercicio. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Ahora sí, ya respiramos. Nos realistamos para la segunda ronda. Empezamos otra vez. Primer movimiento, mountain climbers. Posición de plancha y llevando esas rodillas al pecho, ¿ok? Respiramos, unos segunditos más. Estamos listos. Vamos concentrados en esos músculos. Muy bien, vamos. Y estamos listos, ahora sí. Empezamos. Vamos chicos, máxima velocidad, todo su esfuerzo. Vamos a hacer que esto valga la pena, ¿ok? Vamos con todo. No paro, no paro, sigo duro, vamos. Vamos, vamos, muy bien. 15 segundos, tomo aire, vamos con desplantes. Ya ahí estaba sintiéndolo. Vamos con desplantes. Nosotros saltamos. Versión fácil, la tienen a la izquierda. Vamos. Vamos. Vamos, abre y cierra esas piernas. Arde, yo sé que arde, pero bueno. Vamos con esa concentración. Son solamente 30 segundos de trabajo fuerte y luego vamos a tener tiempo para descansar. Vamos. Vamos. Ahora sí. Arden las piernas, ¿verdad? Se lo dije. Respiren. Vamos a hacer salto hacia el frente y nos devolvemos. Vamos dándole duro a esas piernas y a esos glúteos. ¿Qué tal estamos? Vamos. Abajo, voy para atrás. Bien grande ese salto. No quiero saltos tímidos. Vamos con un salto bien grandote. Bajo. Y me devuelvo. Esa sentadilla bien abajo. Con todo el impulso. Muy bien. Respiro 15 segundos. Voy a hacer medio burpee. Estamos listos. Respiramos. Se ocupan tomar agüita y la tienen. Vamos rapidísimo. Vamos. Ahora sí. Salto. Atrás. Sal frente. Así. Vamos. Lo más rápido que puedan. Al máximo de sus capacidades. Estos 30 segundos. Luego tendremos descanso. Vamos. No me paren. No me paren. No me paren. Muy bien. Recupero. Siguiente ejercicio. Plancha invertida. Con movimiento de rodillas. Me acomodo. Sudo. Vamos. La cadera no cae al piso. Sostengo. Sostengo. Duro. Inhalo y exhalo. Mientras hago el ejercicio. Respiro correctamente. Boto. Respiro. Boto. Eso. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos súper bien. Respiro bien. Y en el último ejercicio de la segunda ropa. Iniciamos. Sentadillas. Y abajo. Arriba. Abajo. Vamos con ganas. Vamos a hacer que nuestro tiempo valga la pena. Duro. Duro. No se detengan. Ahora sí. Cansado. Tomo aire. Muy bien. Lista la segunda. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Solo nos queda una. Así que carguemos pilas este ratito que tenemos. Más o menos un minuto. Inhalen. Inhalen. Exhalen. Hagan las respiraciones que necesitan. Es importante que se mantengan hidratados. Recuerden. Solo nos queda una ronda más. Se nos va a hacer muy rápida. Ya luego de eso pueden retomar su día con toda la energía. Yo les recomiendo luego de esta clase de hip hacer rutina de abdomen. Para dejar toda esa área bien completa. Así que como ya saben. Yo tengo una rutina de abdomen aquí en el canal. Muy rica. También muy fuerte pero muy rica. Así que les recomiendo hacerla después de esta clase. Así que al final del video se las dejo ahí para que vayan de una vez. Si están aquí y no se han suscrito al canal. No olviden suscribirse. Para que sigan haciendo clase conmigo. Gracias. 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 ¿Estamos? Vamos. Son los últimos. Y brinco. Pongo atrás, al frente. Brinco. Vamos chicos. A su máxima velocidad que esto se acaba. Vamos. Vamos. No paro. Ya casi se acaba. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estamos? Ya estamos terminando. Vamos con plancha invertida. La última. Así que agarro airecito rápidamente. Vamos. Ustedes pueden. Subo. Vamos. 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 Con cara de sufrimiento. Pero aquí seguimos. Respiren. Manténganse respirando. Eso es muy importante. Vamos. No me boten esa cadera. Aguanto. Apreto cada centímetro de mi cuerpo. Vamos. Durísimo. Muy bien. Y bueno, ya con esta cerramos esta súper rutina. Vamos con el último movimiento. Así que vamos motivados. Ya vamos a terminar. ¿Listos? Ahora. Bajo los últimos 30 segundos de dolor. Y cerramos. Vamos. No paro. No paro. Subo. Bajo con fuerza. Vamos. Vamos. Aguanto. Vamos. Se termina. Ahora sí. Muy bien, chicos. Un aplauso para ustedes. Muy bien. La logramos. Súper satisfecha con su trabajo. Bien que llegaron hasta aquí. Vamos a quedarnos ahí mismo en el mat. Voy a hacer aquí con ustedes un estiramiento rapidísimo. Así que pueden seguirme. Vamos a estirar hacia adelante y hacia atrás un poquito. Estirar bien esos músculos antes de irnos. Estirar bien. Y seguir con nuestro día. Estiro brazos también. Meto un brazo. Cambio. Estiro esas muñecas. Les pongo un poquito de peso y estiro. Estiro arriba. Estiro arriba. Mientras respiro profundo. Al frente. Bajo. Hago medio círculo con la cabeza suavemente. Sostengo a un lado. Sostengo al otro. Hacia el frente. Hacia atrás. Y estamos listos. Muy bien, chicos. Mucho calor. Mucho esfuerzo. Les mando un beso. Yo sé que se esforzaron muchísimo. Estoy orgullosa. Me encanta que hicieran esta rutina HIIT conmigo. Muy bien. Uf. Chicos, qué cansadas estuve esta clase. Bueno, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. A mí el HIIT me encanta. Me fascina la rutina HIIT. Porque siento que realmente trabajo todo el cuerpo y de una manera muy rápida y aquí muy fácil desde la casa. Así que dejen ustedes en los comentarios también si les gustó la clase, cómo la sintieron, cómo sienten ahora su cuerpo. Y denle like al video también para saber que la disfrutaron y poder seguirle subiendo aquí más rutinas. Acuérdense que todo esto es un camino de constancia y de disciplina. Así que manténgase aquí conmigo en mi canal a seguir haciendo todas estas clases. A seguir disfrutando. Que es lo más lindo, que a mí me gusta que ustedes disfruten. Que no lo sientan como una obligación, sino que lo hagan parte de ustedes y así poder ir mejorando todos los días. Y seguir viendo los cambios que ustedes me dicen en los comentarios que han estado viendo. Así que les mando un beso. Eso me pone muy, muy contenta. Les dejo aquí como siempre la fotito del canal para que le hagan clic y se vayan a suscribir. Aquí les voy a dejar la rutina de abdomen. Porque siempre después de hit me encanta hacer abdomen. Así que vayas después de ver este videíto directo para este. Y también les dejo otras rutinas de baile para que bailen contigo. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.